Y ahí los veía pues a Oscarito, ahí van chiquititos sentados a la mesa haciendo sus tareas y entonces de pronto con la música que tenían dentro porque no estaban escuchando nada, ellos empezaban a tocar el cajón porque estaban sentaditos en sus cajones escribiendo, era muy gracioso eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!